Había que hacer un poquito de ver de qué manera nos hacemos más solidos defensivamente. El otro día, si bien el partido, el resultado fue muy abultado para nosotros, tuvimos que tener más seguridad atrás. Entonces, ante esa medida y la venida de Eber Alvarado, que todavía no estaba en condición en el partido pasado de jugar contra España, armamos una línea de tres para ser bien sólidos en defensa. Y bueno, dio el resultado porque realmente le costó, a Juticalba le costó entrarnos. El gol viene después de una pelota parada. Tuvimos alguna opción en nosotros como para poder hacer algún gol más. Nos faltó quizá la tranquilidad de poder concretar esa situación que tuvimos, pero vamos a ir manejando para sumar puntos lo que buscamos. Y bueno, hasta que el equipo esté consolidado, con la venida de algunos jugadores más, que se pongan de buena manera física. Y de a poquito vamos a ir armando un equipo competitivo. Yo sé que realmente los tres puntos del primer partido es lo mismo que los tres puntos del último partido. Pero sí, sabemos que apenas se clasifica empieza todo el torneo y vamos a apuntar, ponernos bien físicamente. De los que vienen, por ejemplo, ahora vino Juan Argentino, que también ya en la semana va a entrenar con nosotros y prepararse para lo que viene. Y vamos a tratar de ser lo más competitivamente posible. ¿Voy a PTV? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Zapata. Voy a PTV. En el segundo tiempo, con el ingreso de Rony Martínez, sintió usted que podía adquirir el partido con un 2 por 0, por eso lo vas a ingresar, o trató de retener un poco a Boticama para que no le paga el partido. No, ellos venían emocionalmente muy bien, porque venían de ganar el Clásico, lo ganaban sobre la hora, generalmente esa emoción te dura y esa motivación te lleva a veces a lograr un resultado en el partido siguiente. Entonces sabíamos que tendríamos que ser cautos y el cambio fue un poco más por carga. En el caso de Bernardes, tenía una carga muscular, entonces me pidió cambio y no quise meterme atrás y especular con el contragolpe, entonces quise seguir teniendo opciones con dos puntas, el caso de Diego y de Rony, por eso fue la inclusión de Diego, pero tanto el cambio de Delgado como el cambio de Bernardes fueron uno por conmoción, que fue Delgado, y el otro por una carguita muscular. Después de perder con Real España en la jornada número uno, ¿qué sabor le deja a este empate contra Boticama? porque vienen dos salidas, cumple con esta, con Boticama, y el próximo partido es de visita contra Motagua. Sí, claro, sabíamos que teníamos esas dos salidas complicadas, aparte, te voy a repetir, con el tema de ganar un clásico, de ganarlo sobre la hora, entonces te da a veces la motivación extra para seguir sacando resultados, y entonces después lo de España me dejó un buen sabor a mí, porque 78 minutos vino el primer gol, tuvimos de los 35 minutos con un jormeno, una equivocación nuestra, en la expulsión quizás nos apuramos para el tema de barrerse en esa posición, pero también con un desacertado, pero desacertado arbitraje, ahí tenemos claro, hemos sacado todas las acciones de gol, de penales que no nos cobró, es más, cuando era Roni, que era un penal, que la pelota puntea a Roni, le pega Luis Boa López a él, para el partido, y no hace tomar agua dos minutos, hasta que el cuarto árbitro dice, van dos minutos, entonces había una clara predisposición, que lo habíamos dicho, que venían de San Pedro, y que iban a dirigir el primer partido, nos complicó en ese momento, pero estuvimos hasta el minuto 78, casi en el primer gol, bueno, después los cambios no me resultaron como pensaba, y perdimos 3 a 0, pero el sabor de boca al equipo me dejó bárbaro, porque lo vi bien, así como lo vi hoy, sólido en defensa, una equivocación nada más, que fue la pelota que dejamos cabecear, y que nos convierte en el gol, después no tuvimos ningún sobresalto de mano a mano, ni situaciones claras de gol, fueron de pelota de larga distancia, y bueno, cuando el equipo se para de esa manera, y juega así, se nota que está bien confiado, en lo que es defensivamente.